En horas de la tarde de este día se ha dado a conocer una información por parte del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica anunciando que eliminó ciertas excepciones del visado para los hondureños. Esto ha generado confusión, controversia, porque se habla de medidas de reciprocidad a la reacción que tuvo el gobierno de Honduras. Situación que vamos a despejar en este momento vía llamada telefónica y a quien saludamos al vicecanciller Antonio García para despejar esas dudas precisamente sobre estas medidas aplicadas tanto por el gobierno de Honduras porque implican casi 15 requisitos y lo que tiene que ver con la última disposición del gobierno de Costa Rica. Vicecanciller, muy buenas noches. Buenas noches, Oscar. Para poner todo en contexto, ustedes recordarán que fue Costa Rica la semana pasada, un viernes, que anunció que se impondría visas a los hondureños, a todos los hondureños, debido a un grupo de bandoleros y a unos sicarios, por razones de seguridad. Algo que consideramos nosotros muy ofensivo, porque si esa es la razón, hablemos de seguridad y cómo lo resolveremos, pero no poner a todos los hondureños en la misma canasta. Se intentó evitar esta medida, se le pidió al presidente y al canciller, por parte del canciller Reina y de la presidenta, que reconsideraran, se hicieron muchas llamadas, pero dijeron no, la decisión está tomada, que no fue ni anunciada, porque decía previamente con nosotros. Entonces la presidenta ordenó que nosotros también impusieramos la visa a Costa Rica. En ese momento que emitimos esa decisión, para así resumirlo, imponíamos 15 requisitos. Ellos tenían originalmente 5. Por ejemplo, ellos permitían que los transportistas hondureños puedan viajar y que estén exentos, que el que tenga una visa norteamericana también pueda viajar sin visa. originalmente hacía el plan de ellos, pero nosotros por reciprocidad aplicamos la visa también. Pero ellos también, por reciprocidad, cuando vieron que nosotros no eximíamos a los conductores costarricenses, ni a los chicos con visa gringa, hoy anunciaron que ellos tampoco. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, la posición del gobierno de Honduras es, quitemos las visas complejas para todos. Entonces, volvamos a como estábamos antes, libre tráfico de personas en Centroamérica, que eso favorece el comercio, el turismo, el transporte, la carga, todo lo que usted quiera. Y no hagamos esto. Y es la posición nuestra, después de sentarnos con Costa Rica cuando ellos quieran, si ellos eliminan eso, nosotros lo hacemos el mismo momento, el mismo día, y todo vuelve a la normalidad. Entonces, así están las cosas, ellos empezaron el problema, ellos lo pueden terminar. Es decir, vicecanciller, que la medida del visado entre Honduras, Costa Rica, Costa Rica, Honduras, no se ha suspendido, lo que se ha modificado son ciertos requisitos. Sí, ellos suspendieron ese privilegio que teníamos, desde que el que tuviera una visa gringa, el hondureño con visa gringa no ocupaba visa para Costa Rica. Originalmente los conductores de carga tampoco. Entonces, suspendieron eso y ahora también la necesitan, eso fue lo que pasó. Esta es la confusión creada. Suspensión de lo que se tenía para aplicar ahora lo que nosotros aplicamos, ¿verdad? Hasta el momento han tenido alguna comunicación, nueva comunicación, con las autoridades de Costa Rica. Sí, hemos estado hablando con la embajadora de Costa Rica el día de hoy, pidiéndole que transmite por el momento, mientras se resuelve la situación, pues que los transportistas hondureños que han aplicado por su visa a Costa Rica, que te las dejen expeditamente, para que ellos puedan hacer su trabajo y transportar la carga hacia Honduras, hacia Costa Rica. Hemos estado en comunicación con ellos, les hemos dado el listado de los transportistas, son casi como 500 las personas que trabajan en este rubro, y les dimos el listado y les pedimos que agilicen esto, que lo hagan rápido, porque ya con la visa, pues obviamente pueden transportar y seguir trabajando. Y mañana me reúno con la embajadora nuevamente, con la nueva cónsul, para seguir hablando, ¿verdad?, porque vamos a, mientras se negocia una salida, pues por lo menos apliquemos las reglas que están ahora y que facilicen las visas, ¿verdad?, a los que apliquen. Perfecto, Vice Canciller, puntualmente recalcamos lo que usted acaba de anunciar, mañana reunión con la cónsul de Costa Rica para conocer este tema de los transportistas, que ya lo vamos a ver con nuestra compañera Janet Flores, debido a las manifestaciones que se han generado el día de hoy. Aprovecho para consultarle en este tema de los consulados móviles, ¿cuál es la proyección que se tiene con esta noticia? Sí, el día de hoy hemos hecho un gran anuncio por parte del Instituto Nacional de Migración, RNP y Cancillería. Hemos anunciado que a partir del 7 de noviembre vamos a hacer 8 mega consulados móviles en 8 ciudades donde los consulados físicos están muy retirados y esperamos que en estas 6 semanas de duración, 12 equipos trabajando simultáneamente, equipos completos con 16 máquinas, 8 y 8 máquinas de pasaportes, con todos los servicios consulares, con el enrolamiento, entrega del pasaporte en la misma semana, 4 días en cada ciudad, en condiciones muy cómodas, con aire acondicionado, calefacción, según sea el tiempo, con asientos para todos, algo así del nivel que se merece la diáspora. Estamos haciendo estos lanzamientos, hoy lo anunciamos, duradas 6 semanas, lo está acuerpando técnicamente el PNUD, ellos estarán con nosotros en esta campaña, en este proyecto, será auditado por el PNUD, es algo que nunca se ha hecho en la historia de Honduras ni de la Cancillería, alcanzar por lo menos 65 mil personas en 6 semanas en esos lugares donde hay muchos compatriotas y obviamente si esto es un éxito, como creemos que será, hacer muchos más al año próximo, la idea es bajar la presión, la necesidad del servicio, que pronto todos estén servidos, que el que vaya a un consulado es porque ya se le venció su pasaporte, no porque no tiene pasaporte, y también con los nuevos cuatro consulados permanentes que estaremos abriendo, la semana próxima estamos ya escogiendo los locales donde será la sede, entonces la orden de la presidenta es, por favor, el servicio expedito, rápido, transparente, a la diáspora, a nuestros compatriotas en Estados Unidos, y ya arrancamos con los móviles a principios de noviembre, es una gran noticia, que nos da mucha satisfacción y que esperamos ser un éxito. Muy bien, gracias al vicecanciller.